La Perrotón es una caminata familiar que ideamos desde la asociación, en principio para concientizar sobre la tenencia responsable, la esterilización canina como único método ético de control de la superpoblación canina. Y el año pasado cuando la creamos también fue una forma de coronar el trabajo que hicimos desde hace cuatro años desde la asociación y todos los logros. Y bueno, la continuamos este año porque la caminata consiste, primero es algo para la familia y para que participen con sus mascotas. Está pensada para dos categorías de 2 y 4 kilómetros. Este año se nos había ocurrido por ahí agregar alguna para atletas, porque nos habían pedido atletas de mayor competencia, pero no nos dieron los tiempos, así que bueno, continuamos con lo mismo que el año pasado. El recorrido es por avenida Rivadavia, 9 de Julio, continúa por calle Sarmiento y vuelve por calle Bertúa y vuelve al mismo lugar de largada. Bueno, los costos son la categoría de 2 kilómetros, 150, la de 4 kilómetros, 180 y lo pueden hacer a través del Facebook de APAM Villa Argina o a través del número de teléfono 154-66-3300. Y están invitadas todas las familias del valle. Tenemos mucho presupuesto en alimento porque ellos comen unos 40 kilos de alimento por día y es un costo muy elevado, que justamente ayer nos reunimos por ese tema. Así que entre que estamos viendo números, la perrotón nos ayuda mucho con el tema de los presupuestos y después gastos para hacer caniles, materiales. Gracias. 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 Gracias.